Satasignani Satasignani es la sensación mística del andino cósmico Ancestral con la conexión urbana-social-modélica una conjunción de melodías y sonidos en la cual llevamos al lugar que se merece la musicalidad La comunidad urbana Satasignani fue creada en el otoño del 2007 en el Autipacha La comunidad urbana Satasignani se puede decir que es híbrida la cual transmite el proceso de integración con las comunidades rurales ejecutando diversidad de ritmos autóctonos muy poco conocidos en la sociedad moderna y a la vez interpretando la música fusión experimental basándonos en lo que es el ritmo autóctono Satasignani siempre se ha creado con la intención de hacer, de rescatar aquello que tal vez otros van dejando de lado hay muchos instrumentos que tal vez por la complejidad de conseguirlos o de escucharlos o de tenerlos no se pueden interpretar pero nosotros tratamos de recuperarlos de exponerlos en vigencia sé que ahora en esta sociedad ha mejorado de lo que era antes estamos hablando de los años noventa ahora que estamos llegando al 2013 ha mejorado mucho con respecto a los centros culturales antes eran unos cuantos y eran cortaditos había también rigurosidad entre los grupos con respecto a enseñar a aprender con cualquier cosa que ahora ha cambiado ahora sí existen más grupos es más competitivo y nosotros también queremos entrar en esa competitividad Los pinquillos se tocan en la época del hallupacha que es el tiempo de lluvias el tiempo de lluvias comienza en noviembre y termina hasta carnavales este instrumento se toca en las regiones rurales de Potosí, Oruro y de Cochabamba tiene una particularidad de tocar es casi similar a lo que es los sicus que es el contestado, el arca ira pero en este caso sería el tara que es un sonido bien grueso, bien zústico y el kiwa que es un sonido más suave, más dulce y el traje", ¿eh? rebote la cantora bote la cantora festeja fútuo lanzar las